La noche tengo gana de bailar y de ponerme a mi negra serenata Con la huachafita me le voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbia más ¡Uva! ¡Uva! Es el día de su santo, hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo, me perdonan los vecinos y por nuestra algarabía Amaneciendo, amaneciendo, que preparen los santo, que bailen cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo ¡Uva! ¡Uva! ¡Ay! ¡Ni lo, di lo, di lo! ¡Aguapa! Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra serenata Con la huachafita me le voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbia Es el día de su santo Hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos Si formo esta algarabía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un santocho Que bailen cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Un saludo Gracias. Gracias.